Lilian G es una de las caras más conocidas de artes marciales cinematográficas pero probablemente lo conozcas más como Jet Li desde películas de artes marciales en los 80 y 90 hasta la franquicia de los mercenarios hoy en día Li ha sido una estrella de acción durante mucho tiempo pero los fanáticos quedaron en frenesí después de que una foto suya saliera en el internet volviéndose viral donde se veía como un anciano decrépito en comparación de como lo conocemos el icono cinematográfico lucía casi irreconocible Nacido en el año 1963, el artista marcial habría cumplido 55 años en el momento en que se publicó la imagen a comienzos del año 2018 pero muchas personas pensaron que tenía 80 o 90 años pues se veían muy mal la gente dio a conocer sus preocupaciones en las redes sociales y poner comentarios en todas partes pero hay alguna razón para preocuparse? aquí están las verdaderas razones por las cuales Jet Li se ve completamente diferente ahora conoce esta historia en exclusiva solo aquí, adonde, adonde, adonde en 007 Ernie Videos somos tu mejor opción y gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero y sueño y sé que ellas me quieren a mí y 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 aquellos que no crecieron con las películas chinas de Kung Fu Jet Li es un actor con un raro currículum nacido en Beijing Li creció practicando el Wushu el deporte chino de las artes marciales estandarizada al igual que el Kung Fu la palabra Wushu no se refiere a ningún estilo particular de artes marciales solo significa artes marciales a la edad de 12 años Li era lo suficientemente hábil como para competir contra adultos y vencerlos en torneos nacionales lo que hizo que el fondo de competencias nacionales lo condecorara y le diera una gran legitimidad y de ahí hizo la transición a estrella de cine de artes marciales con su primera película Shaolin Temple llegando en el año 1982 las primeras películas de Li como la trilogía de Shaolin Temple o templo Shaolin fueron bien recibidas por la crítica no solamente por su capacidad de acrobacias sino por su carisma y su liderazgo esto lo ayudó a ser un personaje reconocido a nivel internacional la estrella Jet Li continuó creciendo en su china natal mientras continuaba con una racha de aclamadas películas de acción incluyendo la influyente Puño Legendario en el año 1998 comenzó a recibir llamadas de Hollywood haciendo su debut cinematográfico en Estados Unidos como el villano de la secuela de la película policial Arma Mortal 4 con Mel Gibson en el año 2000 a la edad de 37 años finalmente aseguró su papel principal en una película estadounidense la película se llamó Romeo debe morir con un gran elenco pero si tenía un gran elenco la película en sí no fue tan impresionante pero la actuación de Li si lo fue a pesar de su entrada exitosa al mercado cinematográfico estadounidense Li no dejó de hacer películas en China y no rehuyó a proyectos ingeniosos como el lanzamiento de la película Hero del año 2002 que llegó a los Estados Unidos en el 2004 fue aclamada como una de las mejores películas de su carrera por el público tanto chino como estadounidense Li no aceptó todas las ofertas que recibió y rechazó algunas grandes en su camino rechazó por ejemplo el papel de aquella película del año 2000 El Tigre y el Dragón debido al embarazo de su esposa y también rechazó el papel de Serap en la secuela de Matrix Li continuó asumiendo papeles principales en películas estadounidenses europeas y chinas durante la década del año 2000 pero comenzó a desacelerar su producción en Hollywood a partir del año 2010 aceptó el papel de Jin Yang en Los mercenarios uniéndose a un gran elenco de estrellas de los años 80 y 90 pero para el público estadounidense al menos su tiempo como líder parecía haber terminado aunque Li también apareció en las secuelas de Los mercenarios del año 2012 y 2014 no ha aparecido en otras películas de acción estadounidense desde La Momia El Regreso del Emperador Dragón del año 2008 Parte de la razón del retiro parcial de Li del centro de atención tuvo que ver con un diagnóstico de hipertiroidismo en el año 2010 que solo reveló al público tres años después o sea en el 2013 Li dijo que la condición lo dejó con la incertidumbre de si podría seguir trabajando como actor en películas de artes marciales o no una de las noticias que ayudó a despertar inquietudes entre los fanáticos de Jet Li mencionó que el intérprete sufría de hipertiroidismo y problemas espinales una especie de manera de explicar por qué un hombre de 55 años parecía tan prematuramente mayor pero que implica exactamente esta condición según la clínica Mayo el hipertiroidismo es la condición de tener una glándula tiroide hiperactiva la tiroide produce hormonas que controlan una serie de funciones corporales incluido el almacenamiento de grasas y carbohidratos la temperatura corporal y la producción de proteínas si bien tener una tiroide hiperactiva no causa exactamente un envejecimiento prematuro si tiene síntomas que pueden combinarse para que alguien se vea diferente de lo que solía ser algunos de los resultados de hipertiroidismo pueden incluir fluctuaciones de peso interferencia con el metabolismo y latidos cardíacos rápidos así como un adelgazamiento de la piel algunos han afirmado que esto ha hecho que Lee aumente de peso y pierda gran masa muscular Lee tiene mucho más en juego que un cuerpo con una tiroide hiperactiva y ha estado acumulando daño durante toda su vida y a plena vista tuya para tu entretenimiento como resultado de sus muchas lesiones Lee ha dicho que sufre de problemas en las piernas y la columna vertebral con problemas que le impiden mantenerse en pie durante mucho tiempo el daño es parte de una historia de artes marciales que se remonta a décadas atrás lo que le ocasionó una fractura en la rodilla que requirió una cirugía para repararla a la edad de 18 años y una lesión importante en la espalda a la edad de 23 Lee dijo que los médicos le dijeron en el año 2013 que terminaría en una silla de ruedas si continuaba trabajando en películas de artes marciales con la misma intensidad al que él y sus fanáticos estaban acostumbrados lo que ayuda a explicar su lento rendimiento en el género desde entonces ¿Quién podría culparlo? las películas que ya ha hecho vivirán para siempre pero el propio Lee solo tiene una oportunidad de vida así que comprendámoslo El nombre de Lee volvió aparecer en las noticias en mayo del año 2018 cuando una foto de él en un templo del tibet se hizo viral difundiéndose a través de Weibo el Twitter asiático a una audiencia internacional la foto que mostraba a una estrella encorvada con el pelo corto y gris y gafas lo hacía ver notablemente más viejo que su edad normal ciertamente parecía diferente de la forma en que la gente estaba acostumbrada a verlo cuando tenía pelo negro a sabache si bien Lee se ve diferente ahora no parece ser porque su salud esté disminuyendo ni es tan malo como lo hace ver la fotografía a Lee se le han tomado cientos de miles de fotografías durante toda su vida y no se puede esperar que aparezca fresco en todas especialmente a medida que envejece está en un viaje de la cuna a la tumba como cualquier persona aunque estuvo muy enfermo sabemos que él ha sido un luchador durante toda su vida y de sus caídas se ha levantado espero que les haya gustado yo soy Ernie y aquí acaba esta historia no 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 no